Con, 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 con chulo. Comen, toman y botan basura en plena vereda. No tienes que esté barriento y estás botando la basura. ¡Pruy barri, ruy barri! Yo puedo para qué barra. Fician las calles a su antojo, sin importarles nada, ni nadie. Hoy, un sucio experimento social que nos demuestra cómo reaccionamos ante los cochinos. Lima, ex ciudad jardín, hoy ciudad contaminada, llena de desechos con distintos colapsados por los cerros de basura que se arrojan en sus calles. Falta de educación, mala costumbre, una costumbre cochina, que en verano nos la llevamos de paseo a la playa. Ahí va nuestra no tan limpia colaboradora, caminando por la impecable zona financiera de San Isidro. Después de saborear, un frito de papitas y sin importarle nada, aventó la envoltura al suelo. Los que pasaban por ahí, se miraban, miraban, pero nada más. Mucha agua para matar el calor. Pero aguanta, la botella no, ni se te ocurra, tirarla en la vereda. Nuestra guapa, pero mal educada colaboradora no despertaba ni una sola llamada de atención, hasta que una ciudadana consciente la ubicó. O sea, no, no hay forma que haya dicho eso. Ah, pero yo déjalo ahí, o sea... ¿Qué es la calle? No es un tacho. Pero... ¿No hay un tacho cerca? No, no es en la calle, no se ve una criada. ¿Y dónde lo voy a poner? Me confío, es un tacho en la otra. Bueno, ya, vamos. Cochinola. Ahora vamos a comprobar si a nuestra batería seria, perdón, si a nuestro colaborador también se la pasa. Cochinola. ¡Suscríbete! No hay tacho, ¿por acá dónde hay tacho? La flojera, señor, vuéntenle ustedes, la flojera. Ah, no, este colaborador ya se pasó de tópico y faltó silencio. Y tanto así, que este indignado transeúnte le pregunta, ¿dónde crees que estás? Pulpín. Buenas tardes, ¿no? ¿Qué? ¿Tirado esa botella? Sí. ¿Por qué? Porque no hay tacho, no hay tacho por acá. Ahí hay un tacho, mira. Agarra y llévalo. Anda, bota, esa flojera, pero... A ver, flojera, anda, bótame tú. Flojera, tú. ¿Dónde crees que estás, compadre? ¿Yo? Acá, tú. La pista libre. Pero la pista libre, pero la tú. Agarra y llévala allá, por favor. No, papi, no es flojera. Estoy haciendo acá. ¿Quieres un problema? Un ratito, pero estoy hablando con mi pata, tío. ¡No! Estás hablando con tu pata, no vas a tirar la botella al pinto. Pero ya, después lo recojo, si no andas tú, pero estoy hablando con mi pata, papi. Un ratito, un ratito, un ratito. De verdad. No, no, puedes seguir hablando con tu pata, como estás parado acá. Ya vamos, ya. Ya, 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 ya. Todo acabó cuando esta señora de limpieza le puso fin a su mala costumbre y a su bendita botella. Ahora el cochinón regresaría con hambre de frutas y una enorme y dulce bolsa de mandarinas. Objetivo, ensuciar los parques. Llecita, ¿sabes? ¿De qué? El basero para que está. Para agotar la basura, pero ahorita pasan medio de los dos. Lo que pasa es que esté un poquito más de la pierna para estarnos sentados. No hay problema, ¿no? Así que tu basural lo tiene que limpiar las personas que limpian, ¿no? Vamos a ver qué te dice la señora de limpieza. ¡Atrévete! ¡Doy! ¡Atrévete! ¡Ah! ¡Doy! ¡Está jodiendo el puto! ¡No está barriendo la señora! ¡No está en maneras, cero por! ¡Joder es a ver más, cero por! ¡Joder es a ver más, cero por! ¡Joder es a ver más, cero por! ¡Y bueno, pocas, cero por! Yo poco para que barra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Párenme, pocas, cero por! ¡Pochina, ¿por qué? ¡Sí, estoy tranquilo y viene ese problema! ¡Yo pego mis impuestos acá! ¡No estoy haciendo salirlo. ¡No estoy haciendo sucio! ¡Me estoy barriendo! ¡No estoy haciendo sucio!